Aquí en Jujutla se dio a conocer que agentes de investigación criminal aseguraron un vehículo que presentaba alteración en sus números de identificación estaba estacionado sobre la calle Tulipanes Esquilla Bugambilias de la colonia del Bosque es un Volkswagen tipo bitle, negro sin placas no contaba tampoco con calcomanía del repube al lugar llegó un masculino, dijo ser el propietario ¿qué les gusta mi carro? ¿qué se traen? bueno pues resulta que le indicaron que querían hacerle una revisión y encontraron que la placa metálica contenía un número que no contaba con las características propias aplicadas por el fabricante así es que, bueno pues le informaron al propietario sobre las anomalías y al carecer también de documentación, bueno fue puesto a disposición de la autoridad a ver dice, dice confirmaron que presentaba limaduras y apariencia de espejo informaron al propietario, no dice que pasó con el propietario nomás dice que se llevaron el vehículo 1 y Gracias por ver el video.